Así debe sonar un corazón feliz Así debe sonar un corazón feliz Así, así, así debe sonar Así, así, así debe sonar Así debe sonar un corazón feliz Así volverá a ti Así debe sonar un corazón feliz Como yo me apurejo con un amor feliz Así debe sonar un corazón feliz Un corazón que ame con la llamadiente Así debe sonar un corazón feliz Que se sienta feliz y suena diferente Así debe sonar un corazón feliz Un corazón guerrero, un corazón caliente Así debe sonar un corazón feliz Que se sienta latir y suena diferente Así debe sonar un corazón feliz Así debe sonar un corazón feliz Así debe sonar un corazón feliz Así debe sonar mi corazón feliz Corazón feliz, corazón que ame con la llama al viente Así debe sonar el corazón feliz, que si se sienta feliz y sea tan diferente Así debe sonar el corazón feliz, un corazón que rebe, un corazón caliente Así debe sonar el corazón feliz, que si se sienta al viento y sea tan diferente Así debe sonar el corazón feliz, así, así, así debe sonar Así debe sonar el corazón feliz, así, así, así debe sonar Así debe sonar mi corazón feliz Así debe sonar navegando ¿Qué hiciste? Abustador Dime que hiciste Abustador 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 El hombre que quise me dejó y se fue El hombre que quise me dejó y se fue Y ahora yo sola me quedé Ahora yo sola se la me quedé Dime que hiciste Abustador Dime que hiciste Abustador 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 Yo te dejé pues ya no te quería Yo te dejé Ya no te quería Porque no me dabas ni pa' la comida Porque tú no me dabas ni pa' la comida Esta salió que me libre de ti Como una trivienta Me tenías a mi niña Como el mira metido en la cocina Y nunca me sacabas en la esquina Yo no soy Abustadora Yo no soy Ay, se le doyó 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 Ay, que no le dice a mi compa' y se le doyó Ay, que no le dice a mi compa' y se le doyó Bueno, señores, ¿qué les parece que ahora nos divertimos un poquito, ah? ¿Quieren? Ok, vamos a hacer un jueguito muy famoso Es el jueguito del hombre divertido En este caso, la mujer divertida El señor consiste en que todo lo que nosotras digamos Usted lo repite y lo hace Ok El jueguito dice Así ¡Ahí va la mano! ¡Vamos, bueno, bueno! ¡Ven un poquito! 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 ¡Ven un poquito más! ¡Ven un poquito más! ¡Ven un poquito más! ¡Ven un poquito más! ¡Ven un besito! 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 Seguimos, paramos, seguimos, nos vamos, seguimos, paramos, seguimos, y entonces agállate. Seguimos, paramos, seguimos. Seguimos, paramos, seguimos, seguimos, nos vamos, seguimos. Si, paramos, no, seguimos, si, nos vamos, no, seguimos, si, paramos, no, seguimos, si, y entonces... Arriba la mano, 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 ar Con la palmarita, con la palmarita Con la palmarita, con la palmarita Así Ay, llorele, llorele, la bonito Viento pa' navegar Navegar Ay, llorele, llorele, la bonito Viento pa' navegar Navegar Ay, llorele, llorele, la bonito Viento pa' navegar Si yo la amaro, pues de la vela Navegaremos hasta Venezuela Con su estrella Navegando Na, 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 navegando Y Seguido Ay, llorele, llorele, la 못gando Ay, llorele, 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 loepo Y cuándo, disculpa Cold Pin Ellerli Azından